Así es, efectivamente, compañeros televidentes de HCH Televisión Digital, con la doctora Silvia Bardales, que es la directora del Hospital Atlántida. Se está llegando a acuerdos con la CESAL y el Seguro Social. El Hospital Móvil va a empezar a funcionar, según nos está informando la doctora, la tercera semana de octubre, con los pacientes del Seguro Social. Pero también hay otra situación. Los médicos se continúan en asambleas informativas. Doctora Silvia, cuéntenos cómo está esta situación. Sí, nosotros confiamos en Dios que si no es mañana, pasado mañana, se terminan las asambleas informativas. Y porque ya se están llegando a acuerdos con la Secretaría de Salud y la dirección del Seguro Social de Tegucigalpa. Y entonces, al parar las asambleas informativas, se reanuda la consulta externa y ya estamos funcionando al 100%. Entonces, esta semana se define esa situación. Entonces, vamos a contar no solamente con el personal, tanto médico, enfermería, que ya teníamos, sino que también estamos contratando nuevo personal, ¿verdad? Para poder atender a los pacientes del Seguro Social como ellos se merecen. ¿Dónde lo van a tener? Se ha designado el área del hospital móvil para ellos, ¿verdad? Eso no quiere decir que es un área que está prohibida para la población general. Si necesitamos ingresar a un paciente que no es asegurado ahí, también se va a hacer. Pero va a quedar casi exclusivamente para los pacientes asegurados. Es una área muy bonita. Han venido a hacer muchas visitas, empresas para conocerlo y han quedado muy satisfechas. El problema que tenemos ahorita es que tenemos un impasse con la electrificación del hospital. Pero ya estamos también avanzando con eso y por eso calculamos que para la tercera semana de octubre pues ya estaríamos nosotros instalando pacientes ahí en el área del hospital móvil. ¿Cuánto tiempo, doctora? El convenio está firmado para un año. Si alguna de las dos partes no está de acuerdo en lo que fuese, pues se puede rescindir el convenio antes del año. Y si más bien, por lo contrario, las dos partes continuaran de acuerdo en que el convenio se le dé más tiempo, pues también se puede prolongar. Bueno, esto es lo que está sucediendo, compañeros televidentes de HCH Televisión Digital. La doctora Silvia Vardales, directora del Hospital Atlántida, ha sido enfática en lo que nos ha explicado que el hospital móvil va a atender a los derechos habientes del Seguro Social a raíz del problema que han habido marchas, han habido protestas pidiendo un hospital nuevo. Pero la CESAL y el INSS han llegado a este acuerdo y pues ojalá que no sea para que sea como Matusalén, eterno, para poder seguir haciendo esta acción, sino que hay que construir en realidad un hospital nuevo aquí en la ciudad de La Ceiba para los derechos habientes del Seguro Social. Regreso a los estudios principales, les informó Wilmer Montoya de Ciudad Puerto de La Ceiba.